Volvemos en 5 minutos. ¿Por qué eran todo tan pequeños y a los hombres nos gustan las cosas grandes? La tele, por ejemplo. Si se mide en kilómetros, mejor que en pulgadas. Y la barbacoa, tamaño XXL. Por eso nos gusta la nueva Amstel de 37,5 centilitros. Un 14% más, al mismo precio. Amstel, sabemos lo que nos gusta. Burgo de Arias, ahora en Lingote. Tan fácil de abrir, cortar y conservar que te parecerá pura magia. Tu queso fresco favorito, más fácil de abrir, cortar y conservar. Burgo de Arias, tu magia blanca. Los perros tienen su forma de hacerte saber que algo va mal. Pero cuando se trata de sus dientes, no es tan sencillo. Un Pedigree Dentastics al día es el único comprobado que reduce la formación de sarro hasta un 80%, previniendo problemas de encías para que él se dedique a lo importante. Pedigree Dentastics, boca sana, perro feliz. Acude ya a tu veterinario para revisar los dientes de tu perro. Estoy viendo a otra persona. Karma Elías. Tenemos una imagen, tenemos un nombre. Vas a echar a perder todo eso. Rodolfo Sancho. ¿Buscas a alguien? A la señora Elizondo. ¿Y qué quieres de ella? Una explicación sobre la muerte de mi hermana. Roberto Álvarez. Sé que nos has estado robando dinero. Fernando Andina. Estás equivocando. Una gran producción para una gran historia de amor. Gavilanes. El lunes a las 10 y cuarto estreno en televisión. En Orange queremos que todo el mundo pueda disfrutar de las nuevas posibilidades que ofrece el móvil. Navegar por Internet. Recibir tu correo. Acceder a redes sociales. Consultar un mapa. Y todo lo que se te ocurra, ahora es posible por solo 40 céntimos al día, sin límites y sin sorpresas. Por fin Internet en el móvil es para todos. Orange. Juntos hacemos más. Y ahora, elige tu smartphone de Orange desde cero euros. Elige bien. Elige la calidad Pascual. Porque ahora además, Pascual mejora su precio. Pascual. Tu calidad de siempre a un precio como nunca. Vuelve valor seguro con descuentos de hasta el 30% en tus marcas de confianza, como FIDI, que por ser el milagro antigrasa a mano o a máquina, se ha ganado el sello Valor Seguro. La paella más grande del mundo se lavó con una botella de FIDI, que hoy en casa dura hasta 12 semanas. Y eso es ahorro. FIDI, el milagro antigrasa en el que siempre puedes confiar. Verano a la vuelta de la esquina. ¿Has visto? Vitalini ahora es doble chollo. Uno, está tan bueno que no parece un desnatado. Y dos, ahora este te sale gratis. Vitalini, este precio es doble chollo. Ayuda a cuidar tu línea. Nacieron siendo obras maestras de la artesanía. Sus orígenes naturales, el tiempo y el cariño dedicados a cada detalle provocan el más delicioso sonido jamás escuchado. Mmm, Flor de Esgueva. Para muchos, el queso curado perfecto. Están casados, trabajan juntos y van tras 75 millones de piezas de oro. Aunque no era el oro que él esperaba. Nuevo Magnum Gold, vainilla de Madagascar y caramelo con un toque de sal marina y una capa dorada de chocolate con leche. Tú lo sabías. Nuevo Magnum Gold, irresistible como el oro. Anda, pero si es Mario y Luigi. Llena el bus. A ver, déjame a mí. Toma, toma, toma. Hecha. Si empiezas, es muy difícil dejarlo. Mario y Luigi viaja al centro de Bowser, solo para Nintendo DS. Una pequeña localidad sin apenas habitantes ofrece una vieja vivienda y un trabajo. Tenemos 10 días para arreglar esa casa. Y lo que es más difícil. Remover toda España para encontrar a la familia dispuesta a dejarlo todo y empezar una nueva vida. Esta casa era una ruina. El domingo a las 10 en Antena 3. Buscamos valientes, soñadores, gente capaz de disfrutar. Buscamos españoles que hagan, por esta camiseta, lo que nadie hizo jamás. Entre en desafiocruzcampomundial.com y únete a la selección. Tú puedes ser el delegado de la afición y vivir el mundial en Sudáfrica. Desde dentro, junto al equipo. Además podrás ganar miles de regalos de la selección. Disfruta de la roja. Tómate la vida con Cruz Campo. Tú te fuiste y no sabíamos si ibas a volver. Pero la vida sigue, Nenu. Las cosas cambian. Y la gente también. Sobre todo cuando se sienten solas. Anda, pichín. Va a ir a la boda. Regresa el doctor Mateo. Muy pronto nuevos capítulos. Las series de Antena 3. En cuatro semanas, resultados clínicamente probados. Revitalif de L'Oreal. Menos arrugas y más firmeza. Con Revitalif me veo más joven y mi hija me lo dice. Hay que seguir jugando. No pienso jugar a eso. Pone que si ganamos, volvemos a casa. ¡Gracias!